¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ...e a veces etc... ...fuegan por mi mi ley... ...e a eseancho que... ...emos está ahí truco igual... ...esmás que podemos ver pues... ...de haber dicho que no esté sin el borde... Si es que está en el borde... La vida de aquí no es tarde... ...hay que salir bien de alba... ...y alba la sea a... ...pero el borde es hasta que... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vuelve, lo tiene un poco difícil ¿Qué opina? ¿Un rodillazo y GG? Está ahí todo así, sin cienazos Es muy complicado Es muy costativo de verdad Ahora intentando hacer atraco Otra vez me tiene que... Ir aquí pero... No hacer punis, ¿no? Está... Está acostumbrado Parece que Wacha no tuvo en cuenta que la había golpeado Para hacer el trampa Ah no, está... Parece un saco de arena Qué buen combo, qué buen combo GG de hasta el combo La victoria es para... El equipo verde ¿Qué puedes comentar acerca de...? Perdón... Blaquinus Blaquinu1 ¿Qué puedes comentar acerca de los streamers? Que se vayan a la mierda Que comenten mejor ¿Qué puedes comentar? A ver... Yo opto por la primera ¿Qué opinas Yara? Yo opino que... Que nos podemos ir un poco de la mierda, ¿verdad? Que esperen así que tengamos otro libro Y lo que podemos hacer mejor Vale... Ya llevan dos seguidas con... Destino final, ¿verdad? Me gusta la keynote y los streamers... Si, si... Por el mismo Smash por equipo Ah, si... Vale... Zeus parece que viene a comentar A comentar las partidas Zeus vente aquí y comentar, anda Sustituyeme Que la estoy liando mucho Parece que van al escenario De Nintendo 64 De Smash 64 El escenario de Thrilland Modificado y... Agrandado Como las fotos de Scythe 2 A ver que comenta Blanquinus Eh... Está bien ahora mismo, creo Bueno, a Yara se lo escucha un poco más abajo Ehh... No quiero pegarme mucho A... Por lo mal Que va a irse a la división Pues ahora vas a soltar el Poo el campeon ¿Verdad, Yara? Claro... No, no puedo irse a la medi Si Y bueno... No... Ah, no tengo muchos porcentajes La cosa está ahí Ahí Bueno... Igualada Todo es más límite De... A mencionar que el equipo verde Es muchísimo más frágil Que el equipo rojo y la mas potente es el equipo rojo que el equipo rojo a invitar al local y eso es el equipo rojo lo malo que tiene el globo es que se puede que esperar si no tiene límites y si no tiene que irme para flash y puede haber estado en nuestro presentazo Se lo lleva con el límite. El tipo rojo tiene ventana. Parece que... que Alan es el único... bueno, no, Alan. Alan es un guacho. El único... que está en Knocked of Tears. Alan tiene algo adentro. Se lo lleva. Alan sigue estando ahí con las 3 vidas. Sí, sí, sigue estando a la altura. No puede. Muy muy seguro. Ahora le gusta hacer también agro base. No sé por qué. Amos están... ¿Todo tiene límite? A ver si activa con algo. ¿Se lo lleva? Sí, sí. Lo otro. Podemos verlo, Dias. Se está reservando. Se está reservando para... la vida de la última partida. Interesante. ¿Qué tal? No va a gustar. No, eso va a ser a Shake. Uy. ¿Se llevó a un Byte? No. Una vida ahí de guacho. Uy, hija de. Byte a Byte. Ahí va Alan a montar la vida. No, pero va a tener una vida aún. Sí. Creo que esta partida puede ser para el equipo rojo. Ya me está jugando hasta ese gol. Está bastante bien. Campeando bastante lo que puede. Parece que el útil de Pablo... Arrasa con todo. Pero oyente está aquí. Venga tíos que vienen de afuera. Venga tíos. La que vamos hacia el Stab. Espero que es muy tensa. En el límite? Se lleva Pit. Se queda solo a Shake. Uy, 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 se le lleva. Prácticamente apalizaron al equipo verde. Tuven de 0 a 5 la calidad de estos streamers para saber si esta combinación o quieren repetir esta buena combinación O que Marcos Play se vaya a tomar por culo con el streamer Valoren en el chat Queremos ver sus opiniones Y queda la última partida al menos sin reset Porque recordamos que el equipo verde viene de losers Tendrían que ganar de nuevo otro Bezos 5 ¿Cierto? Cierto Luego hacemos una encuesta, dice Quiere concentrarse en la partida Muy bien Seguimos viendo una partida de jugadores que juegan muy seguro con mucho escudo Quizás Wacha con mucho agarre y mucho jog Muchos rolls Eh... Uh... Uh... Ah... Si parece que... Como repito antes, Fonzo sabe como eliminar su flow en equipo Están a poco Están a poco muy concentrados No están concentrados, no están castigando No están castigando, se impide todo El equipo verde está on fire Va a haber risas Va a haber risas Y yo sufriendo aquí el calor de estas dos Junto hay aras No están en agua Pero tenemos aquí el bocadillazo de Alan Que... El bocadillazo en realidad para el... El campeador, ¿verdad? No para Alan No para Alan El sufridor Podremos salir al punto de unir Eh... Si... Como buen gafe que es Yara No, pero aún así No, pero aún así Glove ya tiene un menor El visto en este La cosa... Harda... Y no hemos visto aún en el compaso de... Graff Ah... Tampi... 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 2 Tampi... Tampi... Ok... Omn... Tampi... Otro... Tampi... Tranquilazo... Claro, ¿por qué no...? ¿Por qué no intentarlo? En modo de... O論... Podría... Entre límite... Pogkat... Ahora... si esta la cosa... Egee... ��� Site... Ya... Going on... Shiver... F keys.... Tampi... G son... Vom... Y voy a ver si es el... Tengo ganas de jugar Vamos a aceptar un point No un templo de la villa Esto apesta, arreza Muy bien dicho, esto apesta, efectivamente arreza Buenísimo, se dice que le ha metido a pie Aquí tenemos al compañero Están quitando vidas, pero yo creo que es muy difícil Mala no está muy bueno A menos que Alfonso sea muy generoso en esta vida ¿A propósito? Podría haber alguna trama fina Uy, se lo ha llevado a la lucha a la poke Yo creo que esta partida ya... Alala, ya estoy consciente de... No, no se va a rendir De ahorrar tu tiempo Y se lo ha llevado a la poke Las tramas, eh Y viene el reset Las tramas del top La victoria es para... El equipo verde Yo tampoco Y aquí estamos Smash por equipo Y Marcos va a poner los pies en la mesa como buen caster acomodado Al lado de la botellita de Monster A ver... Parece que los casters no tenemos aquí webcam Para que se nos pea el careto Que es algo que agradecemos por aquí Ya que... No tenemos muchas ganas de castear A ver... Eh... Mira a ver si Seu quiere castear por mi Seu Mira a ver... Estoy buscando mis sustitutos Porque además de que no quiero hacerles sufrir a ustedes Me apetece jugar un poquito a free place Smash por equipo Luigi Y tiene nombre este equipo Roboto Ah no Que era eso de Roboto Ah Tenemos a Fonsol Más DK Fito Cero Uranus Más Boken Cero Ah... Tenemos un reset Así que... Tenemos otra media hora con nosotros Con... No, 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 no Por favor Nos preguntan por aquí si nos cierran la puerta Quedándonos aquí solos Yeras y yo Uh... Que el ambiente se caldearía mucho Y... Nos asfixiarían además Eso sí Necesitaríamos una botellita de agua Para... Reflejarnos un poquito Empieza la partida En Laila de nuevo Y con Luigi de nuevo Si, si, si Esto ya lo he vivido Esto parece... Parece... ¿Qué? ¿Cómo es? De Yabu De Yabu Estamos a un... 50% a Bob 6% No sabes Salvan Boken Vuelve a... Jugar... Bueno... Boken alterna Entre jugar pasivo Y jugar... Activo Así que... Le van... Ambos modos ¿No? Son segundas, eh? Uy... Los ataques que hace Standzięki No, cal 72 Me falta bien Monzo castiga muy Pero que es muy bien Los ataques que hace su compañero Uy ah, ¿no? Si, si, si Parece que... No se cumplieron No jodieron Come on A la curricula Bueno, seguimos aquí la partida. El equipo rojo va en ligera de tinta. Digo ligera porque no me soñan de lo que me dejo. Se nota que Pablo viene recién de Galicia, donde no son tan selladores, pero tiene influencias de fuera. Y recordamos que Alan ha estado mucho de buen activo. Y ahora tampoco es que últimamente esté demasiado activo, pero más o menos como el resto de aquí. Tampoco estamos jugando demasiado. Otum sí ya era. Depende, ¿de qué depende? No sé cómo se mire todo. Depende, ¿de qué depende? Sí, 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 sí. Para la cosa dotó 100% rojo. Queremos ver más viejos, ¿verdad? Queremos ver más cosillas, más truquillos, más truco. No sé que está costando jugar. Están jugando todos muy defensivos y nos aburrimos aquí un poquito. Un super fácil. Estoy esperando que ese No llevemos así lo veis... Sí, 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 sí. Parece que... Está un poco res quemado. Y no, pero... Pablo está rebelde hoy. Está rebelde hoy. Estoy de libre deomial. Bueno, hay que desoncerse la vida de Shaking lo tanto posible. ¿Qué opinas de eso? Uh, es más, eh. Me meto al escudo de Shaking. Uh, qué buen rail de Luigi. No, 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 nada más. No, 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 no. Pa leer, uh, roll. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y los límites, por lo tanto. Si, echamos de menos quizás, eh, el lameo de Uh, roll. Ah, de esquina a esquina. Sí, sí, sí. Ahora sí tiene. Y ya está los límites. No podemos que yo primero sigo a parte del... Claro. Pero Luigi no... Igualmente está la cosa a favor del rojo, eh. Si se deshacen de pita. Sí, se matan a pita ahora. Si es. Si es. Si es corriente, se la cerraba un montón. Ay, que está... Ala, tampoco se está arriesgando. Ajá, de acuerdo con Luigi. ¿Qué? ¿Fuera? ¿Y qué es el equipo rojo? Parece bueno si vas o no. Parece que la cosa está a favor del equipo rojo, menos que hagan lo que hace. Bueno, bueno, bueno. P arriba. Buenísimo. Un poco de acción por fin. Se acabó. Se acabó. Se acabó. La victoria es para... El equipo rojo. Creo que un CPU de B5 tiraría mejores límites que Pablo. Uy, David y Spy. ¿La pollita? Sí, sí, sí. Tiene crueles palabras de David y Spy. Y aún así, aún lanzando más los límites a... Smash por equipo. No. Ha ganado esta. Efectivamente. Con cero castigos de Down B. Queremos ver también un Up B, ¿verdad? Un Up B Limit de Cloud. Sí. Que también funciona muy bien en Teams. Últimamente está bastante... Está de moda, sí. Tan de moda como... La Bayoneta. No puedo estar. No eres una Bayoneta, de hecho. Estás diciendo que no está de moda. ¿Por qué te pasó esta Bayoneta? Porque estaba de moda. No te metas. 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 Bueno, dejamos los desfazos. Por el equipo rojo. Uy, madre mía. Se nota que... Tienen ganas de... Están medio rage. Y parece que... Lo romaces al aire funcionan. No pensamos que me he jordo. ¿A mí me he jordo? Por favor, con el limiter de uno. Estamos... Estamos en destino. O sea, creo que... Mira. Hemos visto que... El modo defensivo, quizás. También. Y ahora... El modo más... Señor. Bueno, bueno, bueno. Gigi. Por lo menos Gigi, ¿no? Vamos a salir del fin. Vamos a seguir por las cosas. Por Dios. Vamos a seguir por los dos. Vamos a seguir por los dos. Vamos a seguir por los dos. Vendría de los dos. Vamos a seguir por los dos. Oye, no es malo. Vendría de los dos. Tienen el límites. Está esperando... Como un pase. La cesto... Está como... una fuma de las alimites Uh... Que más... Está moviendo... Está moviendo un roguet Está moviendo un roguet Muy... muy experto, eh No, 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 no. Ahora hay más chica, ¿verdad? Está partida, no, 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 no No, 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 no Ya hay mucha más actividad Sería que se me halla, pero no se me halla apagado bien Ahora, sí que sería bueno Bueno, simite No, no sería Imagina una fita Esa Y el tiempo, eh Y para sí que es que Se me halla apagado bien La idea de pinta es que Tiene que ser en el momento a la mitad La de Spike hacia abajo Si no, se le va Pero bueno, tuvo ahí el intento De... ... 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 Hasta que tú ha... ... Mejor no hablo, pero no tengo suyadito Bueno, mira, ahora me... No, 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 no Estaba a favor de que... Bueno, ahora sí que estaba apoyando a la roja Ya, bueno De acuerdo De acuerdo De acuerdo rock Deloupe Muy bien B-M, está muy bien, no se ha quedado... B-M, está muy bien... B-M, está muy bien, no se ha quedado muy bien... B-M, está muy bien, no se ha quedado muy bien... B-M, no se puede mover... B-M, da un B de B-M... B-M, no... B-M, no lo voy a dar un B... B-M, no voy a preguntar a quien está ya... B-M, se arrega como un poco, ah... B-M, se lo hace un T-File y... B-M, no es casi... B-M, no voy... Claw siempre lanzando... B-M, está pasando un poco de...? ¿Se va a hacer el compañero? A ver quiere matarlo él Uh, falla el límite A ver se puede usar el botón Se acabó Han fallado mucho el límite Muchos throwkits Vamos a ver que documentan por el chat el equipo rojo xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Y bueno, continuamos 2-0 para el equipo rojo, uff, queda una partida ya. ¿Pi sombrío? ¿Pi sombrío? Paula, ¿qué ventaja tiene Pi sombrío sobre Pip? ¿Cómo lanzar el 6-bit? ¿El 6-bit lanzas? Dentro del neutro. Dentro de... Efe, los huevos fuertes que otros, los aéreos más lentos... Yo es que desconozco la verdad sobre pisos fríos. Sin embargo, esa es bien fuerte, ¿verdad? Claro, si viene más bomba que lanzas. Pero más, ¿eh? Recorre menos distancia, creo. ¿Recorda? Sí. O no lo sé, no lo sé. Yo estoy hablando por hablar. Porque hay que rellenar huevos, no lo pienso. Ah, Pablo perdió. Pablo... Perdió su límite. Y quizás no ha tenido la distancia, pero la distancia. La distancia que recorre es menos flexible, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este equipo parece que está... Efe, pero en poco fuerte, el equipo rojo. El equipo de este... ¿Qué le gusta contacto? Sí, sí sí. Sí, sí sí. No sé. Pueblo, se lo mira fuerte. Es que yo soy el el... Guacha... ...quiere... ...matar con Desert. Eso se debe darle una un trato de. Sí, sí sí sí. Estáis. Es que tiene mucho más trato. Este vídeo correcto. Parece que tiene más duración también. La gente que no se trata de encerrarse El tiempo es muy difícil El tiempo es muy difícil Y no hay nada que decirles por ti Ahora Están aquí para atrás, una de las otras Pero me voy a quedar muy difícil Gracias por ver las gracias Gracias por ver la cara Por ese tremendo dos puntos Tienes que me voy a pegar, casi menos a la puta que hay por aquí. Está muriendo la partida. Un poquito. Bueno, bueno. También es que... También es que destino final. Me parece... Tiene alas. Se arriesgan demasiado el equipo rojo. Y Pablo está echando un sermón a su compañero. Cuando es quizá el causante. Bueno, si se hace... Pero bueno, tampoco tiene que quedar ahí. Me queda mejor le he hecho un sermón después de... Si, porque el límite que vamos a mover. El límite está a punto de morir. Yo creo que el... Ese límite debe ser. No lo he hecho ya. Pero aquí está contra... Que buen juego, eh. Otra pick no, porque el límite está fuera. Me hice ya. Pero y ahora... Allá empezó a... Podría hacer el resultado. Están pensando en utilizarme. Sí, bueno, bueno. No hay porcentaje de esto. Ya lancé adelante para agarrar. Pero... No hay porcentaje de esto. No sé yo si está fuerte. No, no gasto el límite. Muy bueno. No. No me gasto el límite. No. Gasto el límite. Necesario. se ve tanto eso esta bien chaca si esta bien la gente esta bien si esta bien esta bien uno con este el aliado bueno bueno el juego de combate bueno chiqui equipo verde bueno que es el que va y bueno que es el que va y bueno que es el que va y bueno que es el que hay que tener mucho cuidado porque un graph de pick puede bueno que es el que va para el 6p es el que va este tipo se lo pillan el titio si si el castigo muy bien guachau dentro pin sombrío parece que tiene un main oculte remontando al equipo verde y haciendo que me duerma aun mas recordemos que guachafito ha empezado al principio con pin y pin sombrío si lo pezó el no puedo darles mano bueno me deja perder el móvil para ver a estos grandes chateadores por favor comenten un poco en el chat que nos aburrimos por aquí hay nueve viewers se han visto que es bien pronuncio en inglés viewers y vuelven y 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 garrota para sustituirme garrota para sustituirme van 2-1 después del reset ganando uranus más bokeh nos pregunta garrota y garrota no quiere sustituirme finalmente yo me voy a quedar dormido aquí en la silla y hablaré durmiendo y 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